Es un Skoda Fabia S2000, encuadrado en la clase 2 del grupo FIAGRA. Y bueno, como decís, estamos con muchas expectativas de ver qué podemos hacer arriba del auto, un auto nuevo para nosotros, completamente distinto a lo que veníamos acostumbrados, a lo que era el Mitsubishi, y bueno, esperando ya la hora de poder estar arriba del auto y poder hacer algunos kilómetros para ver qué tal nos desenvolvemos adentro. Bueno, el auto, como te dije, es un Super 2000, motor aspirado, caja sexta secuencial. Si bien carece de torque, o sea, no tiene el torque que estamos acostumbrados al Mitsubishi, que es un auto que es turbo, es un auto que tiene otras bondades, digamos, ya sea el tema del peso del auto, el recorrido, la suspensión y también la velocidad de tránsito de curva. Y bueno, es cuestión de ir agarrándole la mano al auto y ir aprovechando las cualidades de este auto. De lo que se conoce de Santaní y sus caminos, ¿pensas que te pueden favor hacer al auto, de buenas a primeras? Bueno, la verdad que es cuestión de ver, dicen que es la mitad, 50, 60% del rally es nuevo. La verdad que no sé hasta ahora, o sea, no sé por dónde se va a desarrollar, pero bueno, esperemos que no sea un rally muy recto, que es lo que iría en contra de lo que es el auto y que sea lo más trabado posible, así se ven las cualidades del auto que antes te mencioné. Sí, es un auto que usó el equipo Skoda, un auto campeón del IRC, creo que ganó en el campeonato 2011-2012 con pilotos como, en su momento, como Mikkelsen, Hanninen y el mismo Gier, que el año pasado usó un auto parecido en Córdoba, ¿verdad? Era el auto con el, eran, estos autos son los que ellos usaban como, como base, como prueba, digamos, ya para después, hoy día pasada, lo que son los volván, los polos volvánicarios. Ojalá que asista mucho, mucho público al rally de Santa Aní, es un rally muy lindo, muy cerca, muy fácil de llegar y, pues sobre todas las cosas que tengan conciencia de, de dónde se van a ubicar para ver los tramos de la carrera, ¿verdad? Que respeten las, las cintas rojas y respeten lo que las autoridades así lo decían, para que tengamos un lindo espectáculo y salgamos todos felices el domingo de hoy. ¡Gracias!